Guardando el corazón de John Flavel. Este libro fue publicado originalmente en 1668. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4.23 Aquí encontramos una exhortación, guarda tu corazón. Aquí encontramos una razón para hacerlo, porque de él mana la vida. Tenemos el deber de guardar nuestro corazón con vigilancia purificadora y un ordenamiento correcto del corazón. Esto produce muchas quejas y lágrimas. En esto hay una obra previa de regeneración que ha puesto al corazón en orden y ha hecho que tenga una inclinación espiritual. El ego es el centro de un corazón no regenerado y es lo que lo inclina y lo motiva en todos sus planes y acciones. Pero por la regeneración el alma desordenada se endereza, en la cual la autodependencia es eliminada por la fe, el amor por uno mismo, por el amor de Dios, la voluntad propia por la sujeción y obediencia a la voluntad de Dios, y el buscar lo nuestro por el negarnos a nosotros mismos. Guardar el corazón no es otra cosa que el cuidado constante y diligente de un hombre renovado, por preservar su alma en esa posición santa a la que le ha llevado la gracia, porque el pecado la vuelve a descomponer. Aspectos particulares. Guardar frecuentemente la disposición del corazón. Guardar el corazón es guardarlo cuidadosamente del pecado que lo desordena y mantener esa disposición espiritual que lo capacita para una vida de comunión con Dios. Las personas carnales y meramente formales no prestan atención a esto. No pueden comunicarse con sus propios corazones. Las personas santas saben que estos soliloquios son muy saludables. No podremos guardar el corazón hasta que lo examinemos y entendamos. Entonces aquí el autor nos está diciendo que es muy importante que nosotros mantengamos el orden en lo que se refiere a nuestros pensamientos. Y algo muy importante en esto es la meditación y tener soliloquios, que es cuando nosotros expresamos en voz alta nuestros pensamientos. Eso es algo muy saludable, como aquí lo dice, y nos ayuda a entender nuestro propio razonamiento y entendernos a nosotros mismos y las disposiciones que tiene el corazón. El segundo punto es humillarse profundamente por las maldades y desórdenes del corazón. Un corazón íntegro no puede descansar hasta que haya sacado fuera sus problemas y derramado sus quejas delante del Señor. Número 3. Suplicar fervorosamente y orar al instante pidiendo gracia para enderezar y purificar el corazón cuando el pecado lo ha contaminado. Haciendo súplicas como, oh, cómo me gustaría tener un mejor corazón. Cómo me gustaría un corazón que amase más a Dios y odiase más el pecado, que me hiciera caminar mejor con Dios. Señor, no me niegues un corazón así. Confesarse hasta sentir un quebrantamiento de corazón por cada pecado confesado, orando hasta sentir la misericordia del perdón. Punto 4. Imponerse un fuerte compromiso sobre uno mismo para caminar con Dios más cuidadosamente y evitar las ocasiones en las que el corazón puede verse inducido a pecar. Por este medio, hombres santos han impactado su alma y evitado contaminarse. Punto 5. Tener celo santo y constante sobre nuestros corazones. Un celo rápido por uno mismo nos preserva del pecado. El que guarda su corazón debe tener despiertos los ojos del alma para ver surgir cualquier emoción desordenada y tumultuosa. Si sus emociones se desatan y se ve incitada a las pasiones, el alma debe descubrirlo a tiempo y eliminarlo antes de que vaya a más. Número 6. Ser conscientes de la presencia de Dios con nosotros y poner al Señor siempre ante nosotros. No nos atrevamos a dejar que nuestros pensamientos y emociones sean vanos. Conseguir que el corazón se quebrante por el pecado al confesarlo, mezclado con la gracia mientras bendices a Dios por ella. Sentirte de verdad avergonzado y humillado no sólo en el momento sino después. Esto costará gemidos y dolor del alma. No es fácil matar la raíz de la corrupción dentro de nosotros. Establecer y mantener un gobierno santo sobre nuestros pensamientos y hacer que todas las cosas funcionen de manera correcta y ordenada en el corazón. Sólo hay valor en lo que hacemos en la medida en que nuestro corazón está puesto en ello. El que realiza sus deberes sin el corazón, es decir, sin prestar atención, tiene la misma aceptación ante Dios que aquel que lo realiza con un corazón doble, es decir, hipócritamente. Razones por las que los cristianos deben dedicarse a guardar el corazón. 1. La gloria de Dios está muy implicada. Muchas de las maldades del corazón molestan tanto a Dios que Él rechaza con indignación las obras que algunos hombres realizan. 2. La sinceridad de nuestra profesión de fe depende mucho del cuidado que tengamos guardando el corazón. Una persona que no tiene cuidado del área de su corazón es bastante probable que sea un hipócrita en su profesión cristiana, sin importar lo eminente que sea en el exterior. Es cierto que hay una gran diferencia entre los cristianos en cuanto a su diligencia y destreza en lo que respecta al cuidado del corazón. Algunos conversan más con Él y tienen más éxito que otros, pero el que no presta atención a su corazón y no tiene cuidado de ponerlo bien ante Dios no es otra cosa que un hipócrita. Veres aquí el 33 31. Si algún alma recta deduce a leer esto, oh soy un hipócrita también porque muchas veces mi corazón se aparta de Dios en mis deberes. Hago lo que puedo, pero aún así no puedo mantener mi corazón con Dios. Si verdaderamente haces lo que puedes, tienes la bendición de alguien recto, a pesar de que Dios considere adecuado ejercitarte mediante la aflicción de un corazón descompuesto. Si realmente se intenta someter los pensamientos y aún así estos aparecen, ya es suficiente para decir que en ellos no reina la hipocresía. La belleza de nuestras palabras nace de la disposición divina de nuestros espíritus. Es imposible que un corazón desordenado y descuidado produzca una conversación bien ordenada. Su camino indica el rumbo de su vida, sus pensamientos muestra la disposición de su corazón y cómo el rumbo de su vida fluye de sus pensamientos o disposición del corazón. No se puede tener uno sin el otro. El corazón es la fuente de todos los actos. Si disponemos el corazón correctamente, la vida rápidamente lo mostrará. Por los actos y conversación de los cristianos, no es difícil discernir en qué disposición se encuentran sus espíritus. 4. El consuelo de nuestras almas depende mucho de guardar nuestros corazones. El espíritu nos asegura, desde luego, testificando de nuestra adopción. Dios normalmente no da a las almas negligentes el consuelo de la seguridad. Él no parece avalar la pereza y el descuido. 5. La mejora de nuestras gracias depende de guardar nuestros corazones. Una persona puede orar y nunca mejorar, a menos que sea diligente en la oración. Lo mismo ocurre al guardar nuestros corazones. 6. La estabilidad de nuestras almas en tiempos de tentación depende del cuidado que ejerzamos al guardar nuestros corazones. El corazón descuidado es una presa fácil para Satanás. Tiempos en los que se requiere un cuidado especial del corazón. 1. El tiempo de prosperidad. La prosperidad nos puede hacer soberbios y dejar la humildad. Al prosperar nuestro espíritu se puede alterar. Así que consideremos lo siguiente. Dios no valora a ningún hombre más por lo que posee, por sus excelencias externas. B. No podemos deleitarnos solo en cosas de esta tierra, considerando que nuestra morada final es celestial. 2. El tiempo de adversidad. Las aflicciones no vienen por casualidad, sino por diseño. Dios es quien ordena nuestras aflicciones. B. C. Puede ser que mediante la pérdida de comodidades externas, Dios nos esté preservando del poder de la tentación que nos lleva a la ruina. D. Si alguien tiene un corazón orgulloso, les serán asignadas muchas situaciones que lo humillen. 3. El tiempo en el que hay problemas en la iglesia. A. Fueron la mundanalidad y el desenfreno lo que envenenaron a la iglesia. B. El pueblo de Dios tiene muchas misericordias en medio de la tribulación. C. No es adecuado que el pueblo de Dios decaiga por cualquier aflicción. 4. En tiempo de peligro y distracción pública. 5. El tiempo de necesidades externas. 6. El tiempo de reunirnos con Dios. 7. El tiempo en que recibimos afrentas y abusos. 8. El tiempo de grandes pruebas. 9. El tiempo de la oscuridad espiritual. La angustia del cristiano proviene de la comprensión de su estado espiritual y en general argumenta contra sí mismo que no posee una verdadera fe. En ocasiones es un pecado de las personas rectas el ejercer una severidad irrazonable contra ellos mismos. No consideran de manera imparcial el estado de sus almas. Se convierten en enemigos de su propia paz. Sea cual sea la raíz de nuestra angustia nos debería llevar a Dios y no alejarnos de él. Punto 11. El tiempo de los sufrimientos por la fe y 12. El tiempo de una enfermedad mortal. Este fue un resumen de lo que se muestra en el libro de John Flavel, Guardando el Corazón. Gracias.